Sin pecadorías conseguidas, que todo el infierno tiendra, que todo el infierno tiendra, cuando digo Ave María. María Dulce, María. María Dulce, María. María Dulce, María. Y mis abuelos, que sí los conocimos, nos inculcaron esta tradición a través de nuestros padres. Ellos son oriundos del Tokuyo, ellos vivieron en una montaña y siempre cumplían la promesa del San Antonio en función a su siembra, a la buena siembra y que siempre en la mesa no faltara la alimentación para todos sus hijos, que en este caso eran mis tíos. Esta tradición fue creciendo en la medida en que siempre visitábamos a los abuelos, siempre íbamos a cumplir las promesas y nos colocaban, nos ponían a bailar. Pero hay una importante colación con respecto a esto, porque todos mis tíos son músicos de oído y tocaban sus instrumentos y pagaban promesas familiar. Posteriormente nos enseñaron a nosotros el baile y fuimos comenzando a cumplir esta tradición. En el transcurso del tiempo fuimos perdiendo esa tradición. Cuando comenzamos en la escuela, empezamos nuevamente a cumplir esa tradición y enseñamos a nuestros compañeros de estudio a la tradición del Tamunangui. Siempre lo celebramos en los días del padre, días festivos importantes dentro de la escuela. Una vez que salimos de la escuela, se vuelve a perder esa tradición y a raíz de la enfermedad de mi padre, que le dio un ACV quémico cerebeloso y tiene la mitad del cerebelo muerto, mi madre, conjuntamente con sus hijos, solicitamos que intercediera a San Antonio ante Dios para nuestro Padre Supremo para que nos sanara y nos curara a nuestro padre. A raíz de ello es que nace nuestra tradición de comenzar con nuestro San Antonio, cumplir la promesa y ofrecemos comida, alimento, bebida y baile. Inicialmente lo comenzamos con la familia y posteriormente ya participa toda la comunidad. Hacemos ya prácticamente cerramos la calle y hacemos un San Antonio en homenaje a la recuperación de mi padre, al bienestar de los vecinos, a la armonía y la tranquilidad de todos los que convivimos en esta comunidad que es la calle 24 con 25. Soy la menor de la familia Garbendia, soy la que estoy encargada de organizar toda la parte de los arreglos para el San Antonio, el altar, colocar los santos, hablar con las personas y hago la logística del San Antonio. Hablo con cada una de las familias que hoy en día participan en la comunidad y se les da a cada uno una tarea y la colaboración que va a presentar cada familia. Posteriormente le van trayendo sus colaboraciones y voy organizando lo que es el pan, las bebidas, las comidas, las flores, los santos y las frutas. Al final todo se regala, nada se queda, solamente quedan los arreglos florales para que el santo esté toda la semana almorado o sus flores. El santo permanece tres días acá, porque cada familia trae los santos, permanece tres días acá y luego al tercer día se lo llevan cada uno de sus dueños a sus respectivos hogares. Hoy en día participan muchas personas, hoy en día antes éramos poquitas personas, hoy en día ya cada día va aumentando las personas que vienen y colaboran. La colaboración no es obligatoria, no se pide, la persona lo colabora porque le sale del corazón, porque siempre vienen personas que tienen promesas que pagar y se acercan cada día y vienen más personas. La celebración, el día de San Antonio de Padua es el 13 de julio, se celebra en el Estado Lara, porque yo he estado en Caracas y en Caracas no celebran como tal ese día, pero en el Estado Lara es donde hacen esta fiesta, donde está la cultura del baile del tamonangue, donde la persona es como algo que viene de las raíces del Estado Lara. Porque en otros estados no hacen las tradiciones que se cumplen en el exterior porque los días, sabes que muy pocos músicos que tengan buen sonido, que cumplan con todas las condiciones de lo que es en realidad el baile del tamonangue, el tamonangue, están ocupados esos días, todo lo que es junio, julio y por eso lo dejamos entre agosto, septiembre, finales de julio, porque no se consigue quien toque el tamonangue. Y si no tenemos los músicos no se puede hacer el tamonangue. El tamonangue, zona de negro, es una manifestación folclórica religiosa originaria del pueblo del Topuyo, municipio Morán, Estado Lara. Allá hay tres culturas, la cultura negra, la cultura blanca, española y la indígena que es la nuestra. Y se unen a través de canto, música y baila y nos dejan representados los instrumentos en el tambor, en el cuatro y en la maraca. Todo es devoción a San Antonio de Pablo. El tamonangue se compone de ocho sones, que son la batalla, el chiquivamo, la bella, la buruminga, el perre en denga, poco a poco, galerón y seis figureados o seis corridos. Antes del tamonangue hay un acto religioso, un ritual, porque para ese entonces cuando se comenzó el tamonangue, la devoción al santo era cantarle tolo, decime y salve, y eso es lo que hacemos antes de comenzar el tamonangue. Y el tamonangue se refleja como una alegría de aquel entonces de los negros, de los obreros, de los esclavos de la hacienda de caña, del pueblo del Tocuyo cuando le daban el día libre, el día de San Antonio. Entonces ellos lo reflejaban a través de estos bailes y por eso que se les llama bailes de los negros o sones de negro, porque dentro del baile van a ver ustedes en los cantos que van a ver palabras negroides e indígenas, como evangüe, evangüe, chiquivamo, chichivamo, tomea y ton, tomea y ton, toda esa serie de palabras que todavía estamos investigando el contenido de ellas. Inicialmente el traje costaba de un liki-liki para los caballeros y las damas usaban un vestido colorido con sus alpargatas y que les permitiera un mejor desplazamiento y demostrar las figuras que se presentan al zona de los tamonangues. El zona de los tamonangues consiste primeramente en la batalla, donde se comparten dos caballeros y pueden hacer un compartir o de una pelea de lo que se llaman los carrotes. Después posteriormente comienza con la bella, que son bailes donde se presentan las damas y van bailando en función de lo que le va presentando el músico. El músico va indicando y le va dando la orientación tanto al hombre como a la mujer de cómo deben hacer su expresión corporal para presentarse al santo y para hacer su faena en el baile. Eso corresponde a los seis zonas. En uno de los zonas finales es donde sacan todas las parejas con todos los bailadores y hacen figuras que hacen una representación autóctona de lo que es el tamonangue. Bueno, me motivó por la amistad y lo bonito que tienen ellos, de que en verdad sí es una promesa que se le hace a San Antonio. Y tengo ya varios años participando, es más, ayer estaba esperando ya la llamada de Suleiman para asistir aquí a Tamonangue y he visto, pues, como todo tamonanguero, que es una de las promesas más bonitas, pues, que se le hace la familia al santo, donde, bueno, ellos le cumplen sus promesas cada año y cada año todos los tamonangueros estamos aquí presentes para darle apoyo a la facultad. Yo comencé hace 50 años, soy fundador del grupo folclórico Barquisimeto, que ahorita cumplió 43 años, todavía en actividad, y participo con las diferentes agrupaciones de aquí del estado. ¡No, no, no, no! Nunca le he pedido novio a San Antonio, siempre le pido salud y trabajo y que mi padre nos mantenga en buen estado, como el cabrón está en los detenidos, que le doy buena salud y que tengamos una familia. Nunca he pedido novio, lo hago porque me gusta, lo hago porque es una promesa que mi madre adquirió y con el tiempo que toda la familia le ha llevado. No, 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 no ¡Gracias! Gracias a mi padre, mi padre era un odontólogo espírico de esos que antes salían de los pueblos y él mantenía muy buenas relaciones con músicos como Tino Carrasco, como el maestro Pablo Canela, Pastor Jiménez que empezó a bailar entre músicos, violinistas y bandolinistas, estaba también el tamunangue que era dirigido para aquel entonces por Ismael Colmenare. Y bueno, y ahí comenzó, nos empezaron a llevar a los tamunangues y ahí comenzamos a bailar tamunangues, a bailar violines y empezó pues mi interés de toda la familia, sobre todo los míos, a investigar sobre esta manifestación. ¡Gracias! 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 La media vuelta, una vuelta en la espera, de todos los estores, de la revista en el hombre, enviando un canto, que hay un son, 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 que hay un son. La media vuelta, una vuelta en la espera, de todos los estores, de la revista en el hombre, enviando un son, que hay un son, que hay un son, que hay un son, que hay un son. La muy enfermo, la muy enfermo, la ayuda a la honesta, que el que se muere, que no va en el pecho, que no va en el pecho, que no va en el hombre, que no va en el hombre, que hay un son, que hay un son. Mi hermano, que en paz descanse, que era Ramón Garmendia, y mi persona, desde pequeño, siempre tuvimos la iniciativa de enseñar, cuando estábamos en la escuela, a nuestros compañeros de estudio, para que ellos continuaran esa tradición. De hecho, que tengo compañeros de hace 20, 25 años, que siempre lo invitamos y hacemos un compartir, y siempre nos recordamos de esos tiempos, cuando nosotros éramos prácticamente como unos instructores, para transmitir esta tradición y esta cultura, que es muy importante, que no la debemos de perder. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video